¡Hola, hola, chicas! ¡Mirad cómo vengo! ¡Pesa, eh! ¡Pesa lo que no está escrito! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ahora lo enseño! ¡Ahora lo enseño! Una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo... ¡Oh, chicas, qué cansada estoy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué quieres? ¡Lunes! ¡Cómo pasa el tiempo, Dios mío! Y no nos enteramos. Bueno, chicas, hoy va a ser un vídeo otra vez normalito, porque como que el fin de semana no me dio tiempo de grabar, así que digo, como tenía que limpiar y todo eso, pero esta vez un poquito más, digo, les dejo a las chicas un vídeo de motivación ahora y luego os voy a enseñar, porque... muchas, en el vídeo anterior me dijisteis, bueno, muchas, algunas, lo de los cuadros, qué menudo cuadro, qué cuadro más bonitos... Chicas, tengo de cuadro guardado lo que no está escrito, porque a mí cuando me dio por pintar, me dio por pintar, pero es que no sé lo pintar lienzos, esto no lo habéis visto, ilustraciones en cartulina, que me dio por pintar a Walt Disney entero, entero! Así que ahora os voy a enseñar, cuando veáis este vídeo, y... y bueno, limpié un poquito más, eh... os prometí que íbamos a empezar a quitar cosas, chicas, pero todavía no estoy al 100%, aparte me encanta tanto esta decoración, es que yo tampoco veo que tenga tanto, pero bueno... Y... he ido cambiando alguna cosa de sitio solo, y ahora lo vais a ver, y ya está. Y como tengo que ir esta semana, chicas, porque no lo he dicho, esta semana voy a Pepco, esta semana y todas las semanas del Mundo Mundial, creo yo, o sea, me... ¿cómo se dice? Va a ser mi perdición, Pepco y Lefty. ¿Por qué? Porque van a beber un Pepco, Pepco, en el centro comercial, donde yo voy siempre, todas las semanas, al ladito de casa de mi madre. Donde voy a Lefty, pues van a abrir... bueno, van a abrir, no, ya han abierto la semana pasada, pero es que yo no pude ir, pero esta semana, vamos, que sí voy. Entonces, he pensado... mira este, mira este. Que... eh... hasta... no voy a empezar a quitar cosas hasta que vea lo que quiero poner, ¿no? Y como ya voy a... puedo comprar algo en Pepco, pues... eh... a ver, que yo no soy de compra, ya lo sabéis, que yo lo que hago es restaurar decoraciones de otros años, pero si encuentro algo... Y como quiero cambiar el color al amarillo, pero dejando el rosa mío de siempre, porque ya sabéis que es lo mío, que me encanta, pero bueno, las flores las iremos cambiando en un tono amarillo, pues voy a ver lo que encuentro. Que no encuentro nada, pues me apaño con lo que tengo. ¿Qué encuentro? Pues ya el miércoles lo vais a ver, ¿vale? Y nada, no me enrollo más y os dejo con un poquito de motivación, aunque yo no tenía ganas. Pero los lunes, bueno, los lunes ya todos los días, casi todos los días. Que mi marido no es que ensucie mucho, pero son los perros, el loro que está por aquí suelto, bueno, los perros, el perro... Eh... mi marido, pobrecito, se queda ahí como que pobrecito en un rincón que no dice ni pío, pero bueno, quieras o no, ya tengo que hacer más de comer, tengo que hacer más cositas, en fin. Que estoy un poquito más atareada, pero yo feliz y contenta de que él esté aquí más en casa, descansando. Está mucho mejor, ha rejuvenecido 10 años por lo menos. Y el calor es lo que hace el trabajo, ¿eh? Y bueno, y os dejo con eso y os enseño luego esto. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, sé que os estoy metiendo mucha motivación, mucha motivación, pero bueno, mucha limpieza. Pero bueno, como ahora son más vídeos y a ver si yo ya me encuentro un poquito mejor, que las ideas se me vayan a la cabeza. Porque es que no sé No sé, todavía estoy un poquito así Pues mirad chicas, os lo enseño Tengo todo el container Porque bueno, cuando hice mudanza Me explicaron que yo tiré mucho también Pero bueno, con esto sí que me quise quedar Más lienzos que tengo también Y los lienzos que tengo colgados, ¿vale? Entonces, mirad Yo ya sabéis que soy muy pop Era mi O sea, lo que a mí me gustaba mucho pintar Era el estilo pop art, ¿no? Se llama, bueno, a ver Que soy, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo Bueno, que he aprendido sola, ¿eh? Que a mí nadie me ha enseñado Yo veía vídeos de YouTube Y ahí, a raíz de ahí, pues yo me iba aprendiendo, ¿no? Y este es el, ¿cómo se llama? El El Aníbal, ¿no? El que se comía este Que lo quise dibujar Esta es la pipicazas largas Estos son lienzos de madera, ¿eh? La pipicazas largas Bueno, y los que he regalado, ¿eh? Los que he regalado, he donado Me han comprado Bueno, este no Y Mirad, chicas Aquí quise hacer como un libro Mirad Este me traigo muy malos recuerdos Muchos Pero Aquí lo tengo Cuando yo estaba mala de las tiroides Pues cada tarde hacía un cuadro, ¿vale? De lo que yo Sentía A veces Entonces Y estos son ilustraciones en blanco y negro Y rojo Mirad De chicas Aquí que me tiraba tardes y tardes leyendo Mirad que bonito, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, la verdad Este 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 es una chica haciendo yoga Esta haciendo punto Mirad que bonita La que os guste el punto Este Este, mire Se ha estropeado Porque tengo Este es un bofeto Que hacía yo Para hacerlos grandes Una niña y una La madre Y por el Estos faltan pintarlos, ¿eh? Este también es muy bonito Bueno, en fin Aquí tomando café Pensando Aquí mirando por la ventana Pues no miraba yo por la ventana Ahí, eso amarillo Es algo que hay guardado Se han manchado Que lástima Aquí en un columpio Esta soy yo, ¿eh? Aquí cuando necesitaba brazos Aquí en la lluvia Aquí parecía que me encontraba Un poco mejor Miradla yo aquí Que fashion Aquí en bicicleta Bueno, en fin, chicas Que no quiero que esto Ah, mirad este Que bonito es Que bonito Mirad este también Que bonito Aquí ya van apareciendo más Los que hacía ¿Lo veis? Aquí en el En el ordenador Aquí volviéndome loca No sé qué hacía Pero volviéndome loca Aquí leyendo Haciendo fotos Bueno, chicas Pues ya está Hay muchos más Que ya os lo iré enseñando Muchísimos Este también está muy bien Me dijeron de hacer un libro Pero no lo hice nunca O sea, con las ilustraciones Y luego, pues Lo que sentía, ¿no? Aquí bailando En fin Este también me gusta mucho Lo quiero guardar bien Como estaba bien guardadito Que no veis La paliza que yo metí En la melanza Madre mía No pide yo nada Porque era una locura Lo que yo llevaba A pintar Igual que Con lo que llegaba Yo hace cachillo Que también tengo Mirad, chicas También tengo un vídeo Que quiero haceros De todas mis mantas Y todas que tenía yo A ganchillo hechas Pero que ya no las tengo Tengo algunas Pero otras no Pero he hecho Fotografías Tengo Y os las enseñaré Con las fotografías Esto también está lleno Esta carpeta Pero mirad Esto es lo que quiero enseñar Ay, de niños Les di un montón A niños Amigos de niños En fin Voy a enseñar los 4 o 5 Porque aquí está Gualdin entero Está la pantera rosa Está Popeye De Mickey Mouse De Mickey Mouse Esta creo Una colección entera En fin Este por no guardarlo bien Este lo saqué yo De Instagram De la Canvers Es de tomate Este lo hice yo Para una cocina Mirad que bonito Chicas Sobre todo Que colorido A ver Lo que estaba Por aquí Es que están sin goma Hay algunos con goma Porque me acuerdo Que hace poco Los saqué Para una amiga Para una niña De un compañero De mi marido La Mickey La Minnie Mirad que bonito Este chicas Para un cuarto Para un niño pequeño Para una niña Y la Minnie La Minnie Ah Y a la Betty Bo Que nos gusta mucho Mujeres mayores Ya también Hice muchísimo La Minnie A ver que sale Otro que no sea la Minnie Este ¿Cómo se llamaba? Las de mi generación Hemos visto un montón de Dibujos animados De este pajarito Que estaba Con el que se lo quería comer Con el gato Y aquí Y aquí Y aquí Tintón Ah Y han salido De los de la Betty Bo Pero mirad Hay una barbaridad O sea que Es que es muy tarde Chicas Yo quiero editaros el vídeo Y hay todo Mirad chicas Que barbaridades hay aquí Que sexy Aquí la Betty Bo Wow Hay un montón Hay por lo menos 20 Hay por lo menos 20 Chicas Todos tienen una alegría Yo se da una que me va a gustar muchísimo Muchísimo Aquí también hay Bueno chicas Ya está Mirad este día Qué bonito es Ah mira Aquí está con un perrito No me acordaba Bueno chicas Infinidad Pero era para que sepáis Que también hacía muchas ilustraciones Muchísimas Y tengo vídeos de yo pintándolos Muchísimos Tenía Tenía Pero Eso no Ya Ya los borré No borré Y Y Y no puedo No No puedo recuperarlos Es una lástima Porque eran vídeos Que me gustaban mucho Como los grababa Y Me gustaban mucho Pero No los tengo No los tengo Le tengo que hacer Una depuración Enorme Así que Antes de ponerme a decorar Quiero sacarlo todo Tirar un montón Tirar un montón de cosas Que tengo Que ya no me valen Y empezar ya Pues con lo nuevo ¿No? Renovado Todo renovado Y por eso tampoco he empezado Y quiero comprarme Por lo menos dos containers Porque las bolsas Y las cajas de cartón No valen para Tienen que ser containers Tienen que ser containers De estos Así que Me voy a mirar dos Y por eso ya cuando empecemos Pues Y si arreglo la habitación de arriba También nos sale como un pequeño vídeo De Pero si es a cámara rápida Será cámara de por 25 Porque ahí me voy a tirar El día entero Con Plano Vente con la mamá Ahora no quiere Porque la chimenea de arriba Todavía no la he pintado A ver si esta tarde Tengo ganas Y la pinto Y Y nada más Que me voy a comer un poquito Voy a comer pollo a las Que es lo que Comimos ayer Porque este fin de semana Como que no tenía ganas De De nada O sea de nada De cocinar Así que Una semana Si una semana No Compramos pollo a las Así que eso chicas Pues voy a comer Luego Luego me voy a poner A editar el vídeo Este vídeo Ha sido muy aburrido O sea no creo que tenga Muchas vistas Pero bueno Ahí está Ahí está Pero no os preocupéis Que van a venir vídeos De decoración Y De muchas cositas Y de muchas charlas Y de mucho Es que Sabéis que pasa Que tampoco mucho cotillo Como que Tampoco quiero O sea este canal Ya es así Ya Es para nosotros En fin Sobre Esto de la cara Los productos de belleza Si que es verdad Que me dijiste Que la Nivea Iba genial Y el El La vaselina Es una pasada También La Begoña me dijo Que se la ponía En el código de barra Begoña Que sepas Que este fin de semana Me la está poniendo En el código de barra Y aquí En el Como más concentrada Aquí en los ojos En fin Es una maravilla Ahora voy a hacer Una mezcla De Nivea Y vaselina Y se la voy a llevar A mi madre También Así que nada más Chicas No sé como habrá quedado Este vídeo Pero bueno Espero que os hayan gustado Todas las ilustraciones Yo verdad Que anoche Lo pensaba Y digo Mañana se lo voy a enseñar A las chicas Porque me da lástima De Ya os digo Que muchos Muchos Doné Regalé Y algunos Se vendieron También Así que nada Chicas Que Bye Que nos vemos El miércoles Si compro algo En el Pepco Os lo enseñaré El miércoles Y nada más Dile bye A las chicas Que suscríbete Ah que por cierto Me hizo una gracia Me hizo una gracia El que no lloraron Mamá O sea Por ley que decía Estoy en el 99 99 399 Y nada Que no suba 400 Que no suba 400 Pues ese mismo día Cuando me pongo Para ver A ver Las vistas Que tenía Y en fin Pues me habían subido Ya 400 O sea Alguien le dio pene Y diría Va venga Vamos a poner el 4 Y ahí Y se puso el 4 Bueno Se suscribieron 5 o 6 Aquel día Con aquel vídeo O sea Que a veces subes un vídeo Por subirlo Y dices Mira Mira Y otros Te lo curras un montón Y dices No mira No mira Así que nada chicas Que os quiero muchísimo Que bye Y que nos vemos El miércoles Bye